Y aquí, en La Cuchara, llegó el momento de hablar de la salud, de algo con Jorge Franco, nuestro... Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Terapeuta, que siempre nos trae temas muy interesantes. Muy interesantes. ¿Y hoy qué nos traes, Jorge? Pues mira, vamos a hablar de algo que mucha gente no conoce, que es el glutatión. El glutatión es el antioxidante maestro de la célula, es lo que permita que nos mantengamos sanos o recuperar la salud una vez que se ha perdido esto. Así es de que vamos a lanzar esta cápsula para que vean de qué se trata. Glutatión. ¡Corre video! El glutatión es el antioxidante más poderoso de su cuerpo e incluso ha sido llamado el antioxidante maestro. Es un tripéptido que se encuentra dentro de cada célula en su cuerpo. Los antioxidantes son cruciales para eliminar los radicales libres del cuerpo. Los radicales libres son básicamente partículas muy reactivas que atacan a todas las células, dañando todo lo que tocan. La función principal del glutatión es proteger sus células y las mitocondrias del daño oxidativo y peroxidación. El glutatión también es un factor esencial en la utilización de energía, desintoxicación y prevención de enfermedades que relacionamos con el envejecimiento. Interesante, pero ¿qué más sobre glutatión, querido Jorge? Bueno, pues como les decía, el glutatión es el antioxidante maestro de la célula. Es muy importante, todo el mundo lo producimos de manera natural. Pero ¿qué crees? A partir de los 25 años esa producción de glutatión va disminuyendo. El glutatión básicamente es una pequeña proteína, es un tripéptido formado por tres aminoácidos, el glutamato, la cisteína y la glicina. ¿Y para qué sirve? Pues para que nos mantenga sanos. Cuando estos niveles de glutatión bajan, pues ataca la enfermedad. Entonces, en algunas personas les puede dar cáncer, a otros Parkinson, a otros artritis, a otros degeneración macular. Vivimos y morimos a nivel celular. Entonces, lo que estamos proponiendo es darle al cuerpo lo esencial, darle a la célula el glutatión. Y nosotros en Vitametric manejamos esto que es un alimento para la célula que trabaja a nivel intracelular y que está ayudando a mucha gente a recuperar su salud. Se pierde muy joven, dices 24 años. A partir de los 24, 25 años vi un declive, por eso envejecemos. Y estás de acuerdo que el medio ambiente es muy agresivo. Los llamados radicales libres, que son la contaminación, el estrés, el sedentarismo, los rayos UV, todo eso están haciendo que la gente caiga en algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el mismo efecto que cuando tú cortas una manzana, se está oxidando, eso comienza a pasar dentro de nuestros cuerpos. Y eso pues lo podemos detectar con el estudio que hacemos. Ahora, justamente eso es lo que yo tenía una duda. Si de repente yo puedo saber si mi nivel de glutatión está bajando o si estoy dejando de producir eso. Justamente con el estudio que hacemos en Vitametric, vemos los niveles de los antioxidantes. El más importante se llama glutatión. Hay otro que se llama superóxido, dismutasa y catalasa. Cuando estos bajan, pues se presenta la oxidación. Entonces, has visto gente de 40, 50 años, que se ven mucho más grandes. Sí, que se empiezan como las manzanas, ¿no? Se están oxidando. Se pierde todo. Y también hay poca gente, pero que a lo mejor tienen 50, 60 o más años y se ven más jóvenes. Esto así es. Entonces, nosotros con el estudio que hacemos en Vitametric, podemos analizar a nivel celular si tu edad biológica coincide con tu edad cronológica, si eres más viejo, si eres más joven. Y lo más importante, anticiparnos enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, el Alzheimer, todas estas enfermedades que ahora están en crecimiento. Yo siempre tenía una duda. Cuando vayamos a hacernos este estudio, ¿tenemos que ir en ayunas? ¿Tenemos que... ¿Podemos desayunar algo? ¿Es doloroso? Justamente. Qué buena pregunta, porque es sin dolor, es rápido, no requiere estar en ayunas. Al ser un estudio a nivel celular, la tecnología está leyendo directamente la mitocondria, que es donde se genera la energía. Y, pues, eso es muy importante, porque nos podemos anticipar a enfermedades aún antes de haber signos o síntomas. No es solo un análisis. O sea, se va a dar una ayuda. O sea, vamos a descubrir por dónde contrarrestar lo que está mal en nuestro organismo. Claro, es que en Vitametric tenemos la solución integral. Es decir, damos el diagnóstico para ver si hay algún riesgo en tu salud. Y, obviamente, trabajamos con nutrientes a nivel intracelular, como, por ejemplo, este que se está viendo ahí en la cámara. El glutatión. Glutatión. Cada vez lo van a escuchar más. Hay solución para esto. Nada de que me voy a poner como pasa. No, no, no. Al contrario. Lo que estamos haciendo, muchas personas están recuperando su salud. Está viniendo gente incluso con cáncer y, pues, está recuperando su salud. Para que te des una idea, es el inmunorregulador del cuerpo, desintoxica el cuerpo, brinda energía y es el antioxidante maestro de la célula. Hay muchos casos, incluso de artistas, que han recuperado su salud gracias a este producto. Aquí tengo una muestra de cómo es. Esto se toma en ayunas y es maravilloso. Esto te ayuda a tu salud, como no tienes una idea. Pero llamen y vamos a lanzar una promoción muy, muy especial. A ver, Jorge, que sea buena promoción. Jorge, a ver, préstame. Quiero ver, checar. Ah, miren. Ese es el producto. Es maravilloso. Se toma en ayunas. En la mañana. En la mañana. Lo primero que tomas en ayunas. Pero primero tenemos que ver cómo estamos con Vitametric. Sí, claro. Y ahí nos van a decir qué solución podemos tener. Y ahí te vamos a decir si es que requieres tomarlo o también se puede tomar de manera preventiva. pero vamos a lanzar esta promoción. 50% de descuento para los primeros 25 estudios que se hagan. También vamos a regalar tres terapias con tecnología biocibernética de origen ruso que nos ayudan a recuperar la salud, que también trabajan a nivel intracelular. Básicamente lo que hace esto es que tu mismo cuerpo libere la farmacia natural que ya tenemos. Se liberan los famosos neuropéptidos y con esto tu célula se compone y se recupera la salud. ¿Hay efectos secundarios después de tomarlo? No, ninguno. Al contrario. Lo peor que te puede pasar es que recuperes tu salud, desintoxiques tu cuerpo, que se ve uno hasta más joven, te veas más joven. Este producto tiene 78 patentes para cáncer, está avalado y certificado por un premio Nobel, el doctor Luc Montanier, premio Nobel 2008, que fue el que descubrió el virus del SIDA e incluso tiene patente para SIDA. Así es de que si tienes una colitis, una gastritis, pues con dosis bajas podemos recuperar tu salud. Muy bien. Jorge Franco, muchas gracias. ¿Iremos a Vitametric? Claro que sí. La verdadera medicina pues está en la prevención. Así es de que vamos a hacer. Ya lo saben, Vitametric, hay que estar sanos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Recuerden, 50% y además sus terapias. Aceptamos todas las tarjetas. ¡Bravo! Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.